imagina que tengo una maraña de cables que en principio es un cable que yo no sé dónde están cada uno de los extremos quiere decir puede ser un cable que tiene muchos hilos dentro y son todos del mismo color con lo cual yo no sé qué hilo va a un extremo y dónde aparece en el otro o por ejemplo podemos imaginar que tengo este mismo cable multi lo que lo han pisado puede ser que haya por ejemplo un tope lo pisan y se queda echafado uno de los hilos con lo cual no garantizas la conexión y quieres comprobar que ese cable sigue conduciendo bien esa comprobación la vamos a hacer con un polímetro vale un polímetro es un aparato que en principio nos va a dar una corriente eléctrica y va a detectar si no hay resistencia entre las pinzas quiere decir si entre las pinzas el material conduce muy bien véase un cable continuo y no tiene ninguna discontinuidad el polímetro pitará lo vamos a ver en taller y además vamos a comprobar un cable rj45 de estos que estamos hablando que sirven para smart tvs o pueden servir para datos de ordenadores si uno de estos conectores está mal conectado quiere decir un rj45 no está bien puesto tanto por los colores como porque al crimparlo no se ha quedado bien clavadas las patillas como veíamos en un vídeo anterior pues entonces no voy a tener datos de conexión ni voy a tener buena señal de imagen entonces vamos a comprobarlo también con ese polímetro vamos al taller y comentamos vamos a hacer una comprobación de cable y para ello necesitamos este polímetro este polímetro en principio en otros vídeos hemos visto que se pueden medir en este caso resistencias y también podemos medir amperios en continua amperios en alterna o condensadores en faradios y también girando la rueda podemos ver en la parte de voltaje en nuestro caso lo que vamos a hacer es ponerla en comprobación de cables para ello lo primero que lo hacemos es poner en el diodo en el símbolo musical y encendemos el polímetro y cuando coja las pinzas del cable lo que voy a hacer es si las junto me van a comprobar si no hay resistencia entre los dos quiere decir si están conectados entonces cuando tocó vemos que pita quiere decir no hay resistencia entre los dos si voy a otro material por ejemplo el tablero no hay pitido con lo cual no hay continuidad y de la misma forma mi dedo pero por ejemplo si saco un elemento metálico vamos a ver que tengo pitido con lo cual en principio esa electricidad que manda el polímetro pasa por aquí y como detecta que se cierra el circuito puesto que el metal conduce muy bien pues en principio tiene continuidad vale vamos a pasar ahora a la comprobación de un cable y en este caso por si tengo una bobina de cable puede estar picado o puede no estar picado y para ello pues bueno si vemos algo de los detalles de este cable vemos que tiene varias muescas pues es un cable utp de ocho hilos tiene ocho hilos dentro este cable vale entonces lo que vamos a hacer es ver la continuidad para ello coger uno de los hilos y hilo a hilo pues voy a ir comprobando uno a uno pero el cable un poco y saco los ocho hilos que tiene dentro en ambos lados vemos que está recubierto de polvo de talco interiormente vale y por ejemplo voy a comprobar el primero de los hilos voy a pegar un poco vemos en cámara que está el cable y pelado y de la misma forma lo voy a hacer en el otro lado y ahora veo los dos cables pelados tengo los dos extremos tanto uno como otro y vamos a ver si tiene continuidad en en su interior para ello uno lo sujeto y el otro lo toco si pita tendrá continuidad vemos que este hilo tendría continuidad de esta misma forma podría comprobar el resto de los siete cables restantes para saber si esos piques que tiene el cable me dan error o no me dan error ahora voy a comprobar estos conectores sin necesidad de un comprobador de cable de red si este cable que en principio viene de fábrica está limpado correctamente como cable de red como tipo 568 b con este otro el código colores está bien pero vamos a comprobarlo uno a uno para ello voy a ponerme los dos cables juntos y voy a ir con las pinzas comprobando de uno en uno a ver si pitan o no pitan sujeto las pinzas las voy a coger como si fuesen unos palillos chinos en el caso que tengáis una pareja en el taller pues lo podréis hacer de dos en dos y cojo uno y lo compruebo y si pita estará bien conectado y así voy haciéndolos todos también pita el tercero también pita el cuarto también pita el quinto también pita el sexto también pita el séptimo también pita y el octavo también pita con lo cual vemos que sin necesidad de un comprobador de red con un polímetro hemos comprobado la continuidad de los ocho cables con lo cual podemos decir que este latiguillo está bien hecho y es la comprobación que tendréis que hacer mis alumnos en clase hemos tenido suerte y hemos visto que nuestro cable en principio estaba bien crimpado tanto el cable que venía de fábrica que en principio esos vienen asegurados como el que nosotros le hemos puesto en nuestra práctica mis alumnos comprobaréis además si tiene continuidad con las rosetas puesto que pasaréis por una roseta y acabaremos en un macho de rj45 como éste con esto en caso que vosotros os queráis hacer un cable para casa es sencillo quiere decir vais a necesitar varios metros de cable desde la conexión del router hasta la conexión del dispositivo véase ordenador o smart tv y además tenéis que garantizar que el ancho de banda te lo permite con lo cual os recomiendo categoría 6 hacia arriba espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo